Sapo verde tuyo, sapo verde, sapo verde tuyo, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito. Vaya, dale una mordida, dale una mordida, dale una mordida. Nati, ayúdame para que le de una mordida. No, no va, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vení, partí. Apresurate, ¿con qué te limpias? ¿O qué? Mmm, está rico. Va, bueno, no te partes. Dale dos. ¿Qué quiere decir compañera? ¿Cómo se siente? Toda llena de pastel. Toda llena de pastel. Sí, 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 y dele dos, porque el esposo, y uno no hay problema, el otro, para el don ahí. Compañera, ¿qué siente? Comió, comió pastel rico. ¿Qué pasa con la nariz? Qué vera, compañera. Chocolate. Chocolate. Qué vera, niña. Mmm. Miren, qué lástima que no está rolando aquí, porque como la niña lo... No, pero le vamos a guardar un pedazo de pastel. Bueno, doña, muchas gracias a usted, oiga, ahí vamos a cerrar cuando... Allá lo vamos a encontrar con Rolando. Ah, vale. Sí, porque él lo dijo que allá fuéramos, y allá por lo de la niña. Ah, vale. Él se llevó, él se llevó la llave, porque... Sí, ya fue mi traje. Solo jalamos. Sí. Está rico. Solo la abrazo a ella. Dele el abrazo. Que se vuelva un año más vieja. No, 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 no. Gracias. ¿Verdad que está bonito? Y no lo quiere llevar, ¿verdad? Para la rueda. Está bonito. Ah, para que lo lleve. Va, mirá. ¿Cómo llama el... El firulay quiere pastel? Tortillas. Este, a... Dele. Gracias, oiga, don. Ya casi comían a la Nati, pero... La Nati corriendo venía, porque debía que ellas le iban a comer. Lástima que le faltó la gaseosa. Venga, fíjate. ¿Más? ¿Más? ¿Cuántas? No, no, no. ¿De tantas? Una acá, una. Porque después más noche vamos a traer el hambre. ¿Ya? No. 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 Vamos a comprar. Claro, mi... Claro.